¿Qué es la Junta Central Electoral? ¿Qué es la Junta Central Electoral que tiene que ver con las reservas de candidaturas? Los partidos Fuerza Nacional Progresista y Quisqueyano Demócrata se presentaron a la Junta Central Electoral ayer a presentar un recurso de rectificación ante la Junta para que la Junta revise lo que hizo y trate de buscarle un bajadero. No es nada fácil lo que están planteando, porque también le están planteando a la Junta que vaya a averiguar qué fue lo que ella hizo. Y que después de averiguar qué fue lo que hizo, que entonces pues haga una nueva resolución. Vamos a ver qué dicen la gente de Vincho Castillo en la Junta. En la prensa, vinimos dos partidos políticos, la Fuerza Nacional Progresista y el partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, ante esta Junta Central Electoral, a presentar un recurso de reconsideración ante la sentencia o la resolución 13-2023, que emitiera el pasado 8 de mayo, el lunes de esta Junta Central Electoral, trastornando en forma brutal todo el sistema legal de atribuciones reservas establecido por el artículo 58 de la ley 33-18 sobre partidos políticos, que se había aplicado en el proceso pasado con todas las de la ley, aprobado por esta Junta Central Electoral, y lo hace a 22 días de que se cierra el plazo para realizar las reservas. Nosotros, una vez demos esta rueda de prensa, vamos a depositar ese recurso, donde le estamos explicando las poderosas razones que tenemos para que esa resolución sea revocada y reconsiderada. Ellos tratan de sustentar toda la teoría de esa arbitraria decisión, en una sentencia dada por el Tribunal Superior Electoral en el año 2019. Que no es un precedente vinculante, como sí lo son las del Tribunal Constitucional, que independientemente, esa sentencia dejó el sistema anterior en tres de los cuatro niveles de elección, incluyendo para el PRM, que fue el perjudicado y el único partido que participó en ese precedente. Tres de los cuatro niveles de elección en las pasadas del PRM quedaron con el sistema establecido por la ley del 20% calculado sobre el total de las nominaciones. ¿Cómo puede ser esa sentencia la que sea una especie de precedente automático para quererla oficializar como si fuera una ley en violación de los derechos de 26 partidos? Que han asumido con toda razón que el sistema que iba a operar en estas elecciones a 20 días de cerrarse el plazo para las reservas era el que había operado según la ley en las elecciones del año 2020. Lamentablemente, lamentablemente, lo que ha hecho la Junta es una especie de instrucción arbitraria abusiva en la actividad normal de las organizaciones políticas. Nosotros, el partido, que ya no demócrata cristiano, la fuerza nacional progresista, estamos ejerciendo nuestro derecho y apelando ante la misma Junta Central Electoral para que reconsidere lo que puede ser una catástrofe institucional nueva para nuestro país que no se merece pasar otra vez por el trauma electoral que sí vivimos hace apenas dos años, tres años. Entonces, la democracia dominicana tiene que ser respetada con el respeto de la ley, de la Constitución y de los partidos políticos que no pueden ser atropellados en la forma, todos, en la forma en que, lamentablemente, con esta decisión se quiere hacer. Así que nosotros vamos a depositar este recurso y estaríamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes hagan. Los partidos depositaron su posición aquí en la Junta Central antes de, o sea, cuando era el borrador, antes de ser definitiva. ¿Sienten que fueron tomadas en cuenta? ¿Qué pasó con esas observaciones que ustedes dicen que hicieron antes de ver ese semplazo? Una de las cuestiones más preocupantes de la decisión que estamos atacando no es nada más lo que dice que es totalmente contrario a la ley, sino la forma en que lo ha dicho. Esa Junta socializó, entre comillas, o esta Junta, el 3 de mayo, el borrador de una resolución en ese sentido, y dio a los partidos el plazo hasta el 8 de mayo, es decir, el lunes. Todos los partidos que nos oponemos con razón a esa resolución nos opusimos con una instancia motivada amplia el 8 de mayo. Y tres o cuatro horas después, esta Junta Central electoral convalidó pura y simplemente, y sin mencionar siquiera los argumentos que se le hubieran sometido, el borrador que había solicitado o tratado de solicitar, es decir, eso es todavía más preocupante, porque eso viola el derecho de defensa, el debido proceso, la contradictoriedad, todo está aplicado en nuestros recursos, que dicho sea de paso, vamos a dar copia a la prensa para que ustedes lo puedan tener y el país lo pueda conocer, porque lamentablemente nosotros lo hacemos con mucha pena, porque este es, como decía el doctor Marino Vinicio Castillo hace un tiempo, el útero de la democracia. La Junta Central electoral es la que ejerce el más sagrado, diríamos, de los derechos políticos del pueblo, que es el de elegir cómo va a ser que se presenten situaciones como esta a esta altura de juego, con esta nueva Junta Central electoral, que se supone que iba a venir a traer un elemento de armonía. Entonces, imagínense, depositamos la oposición a las 10 de la mañana y a las 3 o 4 de la tarde ya nos estaban comunicando, sin motivar, que se había ratificado y sin llamar a audiencia tampoco, peor que otra violación horrible en que ha incurrido esta Junta. Por eso nosotros apelamos a la conciencia de los magistrados. La democracia dominicana está en sus manos, en peligro. Ellos son los árbitros los que están encargados de imparcialidad, de equidad, de respeto a los distintos actores políticos que ya otros partidos han sido coincidentes con lo que estamos planteando. Incluso han presentado escritos y creo que anunciaron ya también recursos. Nosotros vinimos hoy por la urgencia que tiene y por la importancia que tiene que nuestra voz se oiga en forma firme. Esto puede representar serias dificultades al proceso electoral y a la democracia dominicana. ¿Y se presenta a las personas que están en el otro partido? ¿La doctora Mirópez? ¿De un paso al frente? Sí. Por favor. Ok. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué entiende usted que pudiera pasar en las elecciones? Si este ambiente, ¿verdad? Que ustedes están describiendo, pues, continuo. Fíjate, ya los plazos de negociación están casi terminando. Si eso sigue como va, los partidos políticos no vamos a poder hacer las negociaciones como lo dice la ley. Que nosotros planteamos que la negociación no sea donde tú quieres. La ley establece como tú debes de hacerla. Y nosotros aprobamos todos los partidos, la mayoría, mayoritario y no, que las negociaciones deben de hacerse por demarcaciones. Porque entonces, donde yo estoy fuerte, yo hago lo que yo quiera con mi partido. Y donde estoy débil, no lo dejo así. Las negociaciones tienen que hacerse como se había planteado. El PQDC, representado por nuestro presidente, el doctor Eliá Huésín Chávez, también está de acuerdo con esta posición, porque por eso estamos aquí. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias que tengamos que llegar para validar la democracia en República Dominicana. Yo quería agregar que nunca, nunca en la historia democrática de esta nación, esto es muy importante que ustedes estén claros en esto, nunca en la historia democrática de esta nación, en su democracia, ha existido un precedente en que se quiera coartar o limitar el derecho constitucional de los partidos políticos a firmar alianzas o coaliciones electorales. Es la primera vez en la historia de este país, por desgracia, la primera vez que esta Junta Central Electoral quiere, de forma draconiana y truculenta, coartar el derecho constitucional de los partidos y limitar las alianzas a un 20% por nivel de elección, que prácticamente aniquila toda posibilidad democrática de pactar como siempre ha existido. Ahí está el planteamiento que hacen los partidos quisqueyanos, demócratas y Fuerza Nacional Progresista. Han ido a la Junta a someter este proyecto de reconsideración. Esperemos, esperemos saber qué va a hacer la Junta Central Electoral, porque de verdad que para el futuro inmediato, para la celebración de las elecciones, hace falta que haya armonía entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Si están desde ahora peleándose, eso no pinta bueno.